sin llegada era invierno escapamos al mar ¿por qué vuelven ahora las mismas jaulas? había crecido la Santa Rita ese era el logro ¿por qué? otra vez la flor baja pétalos en el mosaico sequedad dos ya pasamos por esto pagamos las noches con su fuego debíamos llegar a otra estación luego la permanencia ¿y cuándo se gana la palmera la luz quieta en la orilla? ¿cuándo el camino que repita su verde y no lleve iré vuelta a una playa donde niños regalan su escultura el palo para tirarle al perro un simple desagüe al mar faro cuando el sol abandona pisadas junto a las olas bajas tu voz nombrándolo sereno las cosas inofensivas nuestras tres lo que ahora veo cifras cerradas espacios cercados por espacios sujeción lo que recuerdo arena ganada a la tormenta la casa no tan lejos un camino entre luces que se encienden dispares el sonido de arranque de un auto viejo nuestras cosas usadas suficientes lo que nos vemos en la una en la una las olas y desimitadas y desimitadas las olas por si y desimitadas las olas